Hola a todos, quisiera mostrarles como instalar el Family Tree Builder que acabo de dejarles aquí en el Moodle, entran al Moodle y van a poder encontrar en la parte de abajo el enlace a Dropbox, entran a ese enlace y les va a salir este botón de descargar y el archivo se llama aquí Mifamilia.rar, le damos descargar y lo guardamos en una carpeta, yo lo voy a guardar en programas, voy a crear una carpeta específicamente para ella mejor, lo guardamos ahí, le damos seleccionar el carpeta y le damos guardar, tarda aproximadamente un minuto dependiendo del internet que tengamos, yo estoy descargando 280 KB, un internet normal anda por 100, puede tardarse aproximadamente de 3 a 4 minutos de descargarlo, con internet de celular depende del ancho de banda que ustedes hayan contratado, si es de 15 dolares probablemente lo descarguen a 50 KB y eso implica que van a tardar cerca de 10 minutos en la descarga, esperamos que termine, bien, había cortado el video porque lo puse a descargar y se tardaba un poco, aproximadamente un minuto pero para no alargar mucho el video tuve que cortarlo, voy a entrar a la carpeta donde bajé el familia.rar, lo puedo ver desde aquí o si no pues puedo ir a mis documentos donde creé la carpeta de familia y ahí tengo el instalador, el instalador viene con el crack pero desgraciadamente el crack fue obviamente cancelado, razón por la cual no lo vamos a utilizar, aún así funciona perfectamente, voy a darle extraer, si ustedes tienen el winrar es probable que ocupen darle clic derecho y darle a extraer, hay dos opciones de extracción pueden darle extraer aquí o extraer en familia, le damos a extraer aquí y se nos va a abrir esta carpeta que se llama MyHeritageFamilyTreeBuilder 6.0, entramos ahí y pueden ver que aquí está el crack y aquí está el FamilyTreeBuilder, entonces vamos a instalar el que se llama FamilyTreeBuilder, el crack no lo vamos a utilizar porque como les digo ya está cancelado, no sirve, entonces solamente vamos a instalar el programa, lo abrimos, le damos que sí, buscamos el idioma, Spanish, le damos ok, abre el instalador y le damos siguiente, luego le damos terminar, inmediatamente terminemos, va a ejecutar automáticamente el programa, me abre el programa y lo vamos a registrar, yo tengo una cuenta creada, sin embargo voy a crear otra, para mostrarles el proceso, el apellido va aquí, ahí tenemos todos los datos que hay en este programa, y le damos siguiente, dice que ya existe este miembro, entonces me pido si quiero ingresar con este miembro, y le voy a dar que sí, luego voy a actualizar los datos de nacimiento, nacimiento ahí está todo claro, el teléfono, pues mi teléfono actual, más 504, 9530456, le damos a finalizar, ok, disfrútenlo, en este caso nos está pidiendo que si es la primera vez, pues que nos podemos registrar con ese usuario, porque yo tengo dos usuarios en esta computadora, a ustedes de repente no le va a aparecer esto, sino que automáticamente le va a aparecer un botón como este, donde pide si quieren comprar el programa, hacerlo premium, simplemente cerramos esa ventana, ya que no queremos comprarla, quizá no por ahora, nos pide si queremos hacer respaldo en línea, bueno, si tienen el internet conectado cuando están trabajando, como yo que siempre paso conectado, entonces denle activar, para que esto les respalde todo lo que va modificando, si no, pues simplemente quitan esta flechita de aquí, y le dan a aceptar, yo lo voy a dejar activado, ok, le damos siguiente, creamos un nuevo proyecto, siguiente, el nombre del proyecto, siguiente, hay un, ya hemos utilizado esto, vamos a ver entonces, todo lo vamos, así, siguiente, luego nos pide si queremos publicar el proyecto también online, además de respaldar los datos, si queremos mantener pública nuestra genealogía, bueno, si no pertenecemos a la mafia, pues, está bien publicar, si no, pues, lo podemos quitar, y le damos siguiente, no hay ningún problema, en este caso elegimos el idioma principal, y el idioma secundario, bueno, aquí podemos elegir el inglés si quieren, si tienen gringos en la familia, siguiente, y le damos finalizar, fíjense, antes de finalizar, donde va a quedar guardado, en este caso, en la carpeta de mis documentos, en la carpeta de MyHeritage, en la carpeta que acabo de crear, que se llama Juanma, en Database, y el programa, el archivito se llama Juanma.z, que es la terminación del programa, finalizar, ahora bien, ya tenemos el Family Stribuiler instalado, y funcional, en este caso voy a agregar mi familia, vamos a darle agregar, nos pide colocar el esposo y la esposa, como quiero crearlo desde mi hija, entonces voy a incluirme a mi mismo, Juan, Castro, terminación, aquí para las terminaciones, si quieren elegir hijo, primero, segundo, yo voy a elegir señor, esposa, y elegimos, no aparece aquí para señora, el correo lo voy a evitar, la fecha de nacimiento, podemos incluirlo, meterlo a mano, o si no, le damos clic aquí al pequeño calendario, y buscamos el mes, ahí está, 12, le damos ahí, y le damos a aceptar, ya lo ingresa automáticamente, lugar de nacimiento, igual con mi esposa, ya conocemos como debe ir el mes, podemos ingresarlo manualmente, si no, pues le damos ahí, ahora simplemente, sí, ya automáticamente lo detecta, ups, lo cambié, lugar de nacimiento, ahora aquí fecha de matrimonio, vamos a ver mejor mes, entonces ingresa en todos los datos, le damos a aceptar, agregar hija, tengo una hija, y la voy a agregar, y la voy a agregar, viene que automáticamente me sale ya el apellido de soltera de mi hija, ok, fecha de nacimiento, empezamos la fecha, el lugar, y le damos a aceptar, le doy terminar, ya tengo ingresado, mi perfil, el de mi esposa y el de mi hija, ahora solo hace falta agregar mis papás, y los papás de mi esposa, me sale el apellido de mi papá, y es Castro, si te doctoré, si te doctoré, si te doctoré, vamos a aceptar a mi madre así vamos a ir metiendo a cada uno de los datos ustedes ingresen los datos como pueden yo voy a tratar de seguirlo y voy a cortar el video porque se va a largar demasiado en este caso he agregado a la mamá de mi esposa y a la fallecida entonces chequeamos la fecha y si queremos ingresamos la fecha y el lugar miren que a la que está fallecida le aparece una lápida demostrando que está ahí una fecha de fallecimiento bien he agregado a mis papás y a los papás de mi esposa ahora voy a agregar a los abuelos es decir a mis abuelos y a los abuelos de mi esposa en este caso fíjense que aquí en la parte de arriba aparece generaciones si le damos a la siguiente aparecen los espacios para agregar los abuelos y si le damos una más podemos agregar incluso los tatarabuelos en este caso vamos a darle a agregar voy a agregar a los de mis papás voy a agregar a mi abuelo voy a agregar a mi abuelo miren que automáticamente ingrese Cayetano Castro aparecieron los papás de Cayetano mi abuelo mi abuelo ok ahí tengo agregado ya mis abuelos y faltan mis tatarabuelos así que vamos a seguir llenando todo eso hasta finalizar con cada uno de ellos bien para acelerar un poquito el trabajo he metido pues un dato equivocado en cada uno de ellos es decir un nombre falso para que vean como se miraría mi árbol genealógico así hasta tener a mis bisabuelos que es hasta donde deben llegar en este caso se supone que ya tengo metido los datos ahora vamos a generar el gráfico vamos a la parte donde dice gráficos y le damos donde dice gráfico de ancestros y elegimos vertical empieza a generar el gráfico aquí me está pidiendo si quiere imprimir un póster le voy a dar que no muestre el mensaje nuevamente vamos a esperar que termine de hacer ese proceso voy a darle a cancelar mejor ahora si fíjense que tengo el gráfico en este caso solo me aparece una persona para que me aparezcan todos mis ancestros tengo que darle doble clic a mi nombre y ahora si si vuelvo a revisar hacia arriba pueden ver es un poquito lento es normal que sea lento porque hay bastantes fotografías pequeñas me aparece solamente hasta mis abuelos como arreglar eso como arreglar que me muestre más de una generación aquí en opciones puedo darle que limite las generaciones a 4 vamos a ver vamos a darle a aplicar y le damos a aceptar volvemos a subir vamos a hacerlo con la manito más rápido ok ahí está ahora si ya me aparecieron mis bisabuelos aquí está Antonio y Cayetano que son mis abuelos y aquí están mis bisabuelos ahora si podemos ver tener el gráfico ya prácticamente terminado para ingresar las fotografías tenemos que ingresar a cada uno de ellos en el momento de estar realizando el árbol podemos ingresar las fotografías en este caso voy a volver para que vean donde es por ejemplo quiero editar a Magali donde está Magali vamos a darle donde aparece la imagencita del rostro de una persona le damos a ir para que nos pida navegar y encontrar la fotografía que queremos ok elegimos una fotografía de mis imágenes cualquiera bueno aquí está de mi abuelo voy a poner la de mi abuelo que es la de mi mamá la que tendría que haber buscado después dice aquí que si quiero asociar esa foto con Magali la doy que sí si quiero definir la foto personal de Magali le damos que sí y si queremos editar ahora los detalles de la foto le damos que sí finalizar aquí me aparece la opción de editar es decir el tamaño de la foto yo puedo elegir aquí el tamaño por si aparecen varios rostros como en este caso y quiero elegir un rostro en particular le damos a aceptar luego cuando volvemos a la parte de gráficos ancestros y vertical ya aparece la foto de Magali y solo tenemos que volver a hacer el mismo paso aquel doble clic en el nombre en el nuestro ok aunque si yo quiero ver también el de Ariadna le doy y doble clic en el de Ariadna para que aparezca desde mi hija y vamos a opciones y le damos 4 o 5 generaciones y le damos 4 o 5 generaciones aplicar aceptar está generándolo subimos y hacemos el gráfico desde mi hija Ariadna hasta mis abuelos eso es todo ahora como lo guardamos bueno aquí en la parte de arriba aparece guardar y aparece como un formato PDF como imagen yo le recomiendo que lo guarde mejor como PDF porque guarda muy bien la calidad de la imagen JPG podría guardarla pero podría bajar un poquito la resolución de la imagen y no sería muy legible los nombres entonces mejor PDF le damos siguiente fíjense que me lo voy a guardar en la carpeta de mi documentos myheritage wangma reports me parece reportes le coloco el nombre del archivo en vez de ancestor chart puedo ponerle no se familia wangma punto PDF y le damos siguiente aquí empieza a ser el guardado y esperamos una vez que lo haya terminado de guardar va automáticamente a abrir el archivo para que podamos verlo y si no lo abre podemos ir a la carpeta donde está guardado para abrirlo aquí aparece la opción miren abrir archivo ahora y le damos finalizar y me abre el lector de PDF donde ya puedo ver mi arbol genealógico bastante grande y de hecho es una calidad tan buena que yo puedo amplificarlo y puedo ver que sigue guardando la calidad miren miren si puedo ver con detalle la fotografía de mis ancestros aquí quedó mala la foto porque no es la de mi mamá la de mi abuelo ok y eso es todo y este es el archivo que yo espero que me envíen al Moodle espero que lo hagan de la mejor manera se me había olvidado mencionarles que pueden elegir diferentes tipos de diseño no solamente este hay muchos estilos aquí donde entramos en la parte de gráficos aquí en la barra dice estilos ustedes pueden elegir el estilo 3 el 4 el 5 hay tantos estilos que pueden elegir para que sea un poquito más creativo el asunto verdad así que a meter los datos y a elegir el mejor diseño que más les guste verdad para que tengan la oportunidad de guardar su genealogía de esa forma si ustedes mandaran a una empresa a imprimir ese esa esa genealogía en un tipo poster pues les va a quedar magnífico porque con todas las fotografías perfectamente gastarían unos 300 limpiadas quizás para mandar a hacer tipo poster de un tamaño casi de un metro más o menos un metro por metro y medio por medio metro de grande y eso pues quedaría genial en una sala me imagino yo así que además de ganar los puntos tienen la oportunidad de guardarlo llevarlo a una a una empresa de publicidad para que se los impriman verdad por eso traten de hacerlo lo mejor posible para que puedan tenerlo de recuerdo cualquier consulta pues busquenme por facebook o en la universidad católica casi siempre paso en el aula de maestros muchas gracias